¿Dónde una vez? ¡Súbale, ahí! A ver, díganme al micro, güey, para que escuchen todo de una vez que nunca se leí una canción que vamos a improvisar ¿O no, güey? Sí, así es, siempre improvisamos Toda la vida estamos improvisando ¡Aprendelo, güey! Es que hay que conectarse de paso uno a lo uno ¿No te gusta el instructivo? ¿No te gusta la altura, esa? ¡Aprendo! ¡A ver! ¡Mucha ropa! ¡Un papacito! ¡Muy gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien tiene un cinto o algo así? ¿Un alambre? ¿Un agujete? No hay, no hay, no hay presupuesto. Así es esto. ¡Token! ¡Aten! ¡Ya toquen! Bueno, se va esta noche. ¡Fuera! 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 Y ya está. 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 Y ya está.